Bueno, lo prometido. Néstor Pritola, ¿cómo te va? Un gusto, Carlos. No, gracias a vos. Nuestro colega, ¿eh? Somos colegas, diputado nacional, frente de izquierda y de los trabajadores, ¿eh? Exacto. Y bueno, estamos inclusive en la misma línea y nos han puesto al fondo. La misma línea de asiento. Vamos a ver después, políticamente, me parece bien. Bueno, en algunas cosas compartimos, en otras seguramente no, pero siempre un gran afecto y un gran respeto. Te voy a dejar después, cuando hablemos, te voy a dejar una picando a ver si compartimos. Bueno, con gusto. Yo tengo un gran afecto y un gran respeto por los sectores de izquierda en general que mantienen claramente una posición al margen de los resultados electorales. Ustedes toda la vida han mantenido una posición que yo no comulgo, pero que me parece realmente valiosa bajo todo punto de vista. Y a vos te escucho atentamente cuando hablas en el recinto y realmente sostenés tu posición de toda una vida. ¿O me equivoco? Yo creo... No, no, es así. Creo que es uno de los valores más importantes del frente de izquierda. Correcto. Hoy este millón trescientos mil votos, que incluso lo están posicionando a Altamira, con ese piso para las presidenciales, hoy, en las encuestas del momento, lo cual es muy auspicioso en esto. Al también otro gran amigo, gran amigo que ha venido a este programa muchas veces y que realmente yo lo respeto mucho también. Yo creo que tanta lucha por una izquierda autónoma, una izquierda definida por el gobierno de los trabajadores, definida como izquierda, ¿no? Es una izquierda consecuente, que no fue de furgón de cola de este para llegar a la cámara rápido o de furgón de cola del otro. Tenemos izquierdas pro-kineristas, izquierdas que se han disuelto en la centro izquierda, izquierdas que fueron con la sociedad rural porque parecía que era lo que más marketing vendía. El frente de izquierda, con el Partido Obrero liderándolo, ha sostenido una clara posición de los trabajadores como alternativa política. Y me parece que ese es el valor que hoy se está instalando en la realidad política nacional. Una nueva referencia, nosotros creemos, ante la crisis del peronismo. Que ha vuelto a emerger fuerte. Y han tenido crecimientos importantes, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Salta, Mendoza, ¿no? Claro. Después de octubre vino el triunfo en la capital de Salta contra el gobernador Uruguay. De tres diputados colocamos uno. Y vino después, ahora hace tres semanas, la elección de Capital en Mendoza para concejales, 13,5%. Es decir, que se está consolidando como fuerza política, como un protagonista, creo de manera ascendente. Y creo que tiene que ver con dos fenómenos muy fuertes. El PJ vuelve a aparecer como una enorme guerra de camarillas. Hay seis, siete, ocho candidatos. No se sabe cuántos van a ir por adentro, cuántos por afuera. O sea, vuelve a aquella crisis del 2001, 2003, que intentó suturar el kirchnerismo. Bueno, el derrumbe del kirchnerismo al cabo de una década creo que coloca este problema. Y el otro tema, también muy importante, es la derechización del centro izquierda. Tenemos un UNEN que está pensando en aliarse con Macri. Es decir, la tiran y no la pueden digerir. Claro, no la pueden digerir, es una crisis. Lo que pasa es que la búsqueda de la sumatoria que permita, digamos, el estar en el poder. Después no sé cómo puede funcionar. Pero Carlos, después hay que ver qué se va a hacer cuando le ponen 11.000 millones de dólares de deuda para premiar a los vaciadores de YPF, como ocurrió en la única sesión del año que hemos tenido. ¿Cómo votan? ¿Cómo se vota? ¿Cómo se hace? Ya pasó esto. Ahí hay un Pino Solana que es partidario, según dice, de la nacionalización de los recursos estratégicos al lado de un terraño que ha sido teórico prememista de las privatizaciones. Ah, sí. Privatizaciones que después no se lograron, pero que los intentaron. Totalmente. Él se fue del gobierno por el proyecto de privatizar aerolíneas. Y él es el primero que dijo acuerdo con el pacto del gobierno kirchnerista con Chevron. Eso lo planteó de entrada, acuerdo con esto. Es la línea para resolver la crisis energética. Sí, y muchos radicales, bueno, no, los radicales que terminaron votando positivamente la expropiación de YPF como sociedad del derecho privado, sin contralor del derecho público, de ninguna naturaleza. Es una YPF sociedad anónima. Claro. Cosa que nosotros, en otro caso, dijimos, no, nosotros queremos una expropiación, personas de derecho público, control de los organismos públicos. Si no, una persona de derecho privado, ¿qué clase de nacionalización estamos haciendo? Claro. Nosotros en su momento, todavía no teníamos diputados, pero fijamos posición de que era una reprivatización. Una nueva fase de la privatización de YPF. Bueno, pusieron un artículo... Puso en bolsa de Nueva York. Sí, y pusieron un artículo expreso que dice que pueden hacer cualquier tipo de acuerdos. Claro. Con sociedad de... Ya estaba el proyecto galucho y de entregar las áreas a las multinacionales con permiso de exportación, que yo, vos me escuchaste denunciarlo en el recinto. Sí, 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 correcto. Es decir, que volvemos al país de captura internacional de la renta petrolera. La Argentina es rentística, agraria, minera, petrolera, exportando lo que no tenemos, por eso hoy estamos con una importación de 15.000 millones de dólares, con un combustible que en los surtidores aumenta todos los meses. Y sin aprovechar el valor agregado de los productos en los cuales sí somos competitivos en el mundo. Por supuesto, y queda en el recuerdo, no la Argentina de la deuda, tenemos hoy una Argentina fuertemente comprometida con la deuda y el balance externo, queda en el recuerdo la Argentina industrial que prometió el kirchnerismo. Sí, Argentina industrial que no es antagónica bajo ningún punto de vista de la Argentina agrícola ganadera, no es antagónica, es complementaria en los procesos de valor agregado. Pero hay que ver con qué inversión y con qué política frente a lo que nos oprime tanto que es el capital financiero, la extracción de las multinacionales de los recursos estratégicos, este es un problema grave. Y hoy, Carlos, estamos en un gravísimo problema. Este tema de que el gobierno ocultó la estadística de pobreza es más profundo porque no son los excluidos. Ya no solamente... En la pobreza están los incluidos. Mienten y ahora lo ocultan ya directamente. Lógico, bueno porque se le ha armado un lío con los índices. Como bajaron el crecimiento del año pasado de 5 a 3, como subieron un poquito la inflación, ya no encaja a la pobreza. Yo creo que el problema de fondo es que se vienen centenares de miles de despidos. Hay un estudio de la Fundación Observatorio Pymes de que en el próximo año podemos tener un millón de despidos. La industria automotriz está infartada. Sí, ¿y por qué? La metalmecánica, la construcción. La pregunta es, el ajuste lo tienen que hacer todos menos los bancos. No, y el gobierno. Bueno. El gobierno porque el gobierno... No, pero el gobierno... Bajá el IVA a los productos alimentarios. No, no, no. Es un gobierno recaudador en función del capital financiero. Es un gobierno que recauda. Ahora, está confiscando a los trabajadores, Brown. ¿Pero qué te parece? ¿Comprás un litro de leche y se te devuelve el 21% el Estado? Por supuesto. Es un sistema impositivo recontra regresivo, pero con este impuesto inflacionario y la devaluación monetaria, la transferencia de ingresos de trabajadores jubilados del pueblo al Estado, a los bancos, ha sido enorme. De nuevo, los bancos son los que más ganaron. La renta agraria tributa el 75% en diferentes escalas, nacional, provincial y municipal. Y los trabajadores tributan casi el 50%. Sí, hasta el 53% del salario, depende del rango. Seguimos con el impuesto a las ganancias. Entonces, el Frente de Izquierda está empeñado en una contraagenda a la del gobierno. Hemos tenido una sola sesión para discutir la deuda por Repsol. Nada más. Así es. No ha funcionado la Cámara de Diputados. Sí, pero lo otro fue la presencia de Capitaniel. De Capitaniel. No ha habido, no hay, la agenda es esa. Repsol, Vaca Muerta, ahora una ley de blanqueo, que es un cuento menemista de rebaja de aportes patronales, como hizo Menem, que fracasó, no sirvió. Nuestra agenda es un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, 3.000 de emergencia a los jubilados, y vamos a hacer una propuesta que la dejo picando. A ver, metele, ¿esa es la que me vas a decir? De que, claro, de que vamos por una sesión especial de diputados para discutir el problema de despidos. Porque hay varios proyectos. Contá conmigo. Claro. Lo que pasa es que va a ser difícil presterlo a los muchachos del oficialismo ahí adentro. Bueno, pero con 10 diputados ya logramos la sesión especial. Ah, sí, sí. Después vamos. Vamos a la lucha política. Porque hay varios proyectos. Yo no digo que sea solo el nuestro. Nosotros tenemos un proyecto de prohibición de despidos y suspensiones porque hay que ver, defender a la familia trabajadora para discutir un plan económico. Y no al revés. Acá viene toda la descarga de la justicia. Hay que tener cuidado con ese tipo de disposiciones porque también pueden producir un efecto contrario. Pero la emergencia es la emergencia. Bueno, Sergio Massa prometió un proyecto sobre el problema de prohibir despidos y suspensiones. Sí, en enero, febrero. Son cuestiones marquetineras. Ah, marquetineras. Bueno, pero el diputado tiene que responder. Una vez que dice algo, Facundo Moyano tiene algo parecido. Sí, sí, sí. Vamos al debate en la Cámara. Yo se lo he firmado a Facundo Moyano. Yo le he firmado el proyecto a Facundo Moyano. Bueno, vamos al debate. Sí, sí. Vamos al debate. Impulsemos el debate. Porque no se discute nada. Pero es con este sentido. Que son cuestiones que la coyuntura, pero la cosa profunda, es la necesidad de dar reglas claras y que haya trabajo digno. Bueno, lógico. Y que haya producción. Bueno, lógico. Nosotros ahora vamos a hacer un acto extraordinario el primero de mayo, ¿no? Y el primero de mayo vamos a llenar la plaza. La izquierda, la izquierda como nunca, con todo el movimiento sindical combativo. Y ahí el eje va a hacer quebrar el ajuste, una continuidad de un plan de lucha que parece que Moyano y Barrio Nuevo no están dispuestos. Bueno, Micheli se ha adaptado a esto. Vamos a colocar alto... ¿Micheli va a estar en esa movilización? No, no, en esa no está. Y ya no hay más nada. Moyano y Barrio Nuevo hacen un acto el 14. Micheli hace otro acto el 8. No hay continuidad. Nosotros creemos que los trabajadores tienen que protagonizar con su enorme fuerza social que mostraron en el paro del 10 de abril, protagonizar la situación política, quebrar el ajuste y discutamos a partir de...